Amiga, escúchate, esa risa tenebrosa parece que es de un payaso Uy sí, amiga, la leyenda dice que si el payaso te ve, te atrapa No, amiga, vamos a ver Amiga, yo creo que la risa tenebrosa de ese payaso viene de allá Uy sí, amiga, y ahí está Ayúdalo, 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 ayúdalo Sí, familia, mi hermanito se quedó ahí atorado en ese cangrejo y no podía salir de ahí Live para parte 2 ¿Tú crees que Hall nunca tuvo infancia en su niñez? La tumba de la momia Mamá, ¿se se dio cuenta de esa tumba? Pues sí, mi hijita, es la tumba de la momia que sale a jugar Uy no, mamá, yo le tengo mucho miedo, vamos a esconderlo porque después la momia sale Mamá, ¿se se dio cuenta de que la momia ya salió de su tumba y ya no está ahí? Pues sí, mi hijita, mírala que allá va ¿Tú crees que la momia nos puede perseguir? Hermano, mira, Mario Bros está volando Sí, hermana, se mira que Mario Bros tiene alas Vamos a decirle que nos desperté su ala ¡Mario Bros! ¡Mario Bros! Mira, Mario Bros se cayó Spade, 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 ¿quién es ella? Ella es mi hermana ¡Guau, está hermosa Spade, ma! ¡Sí! ¡A la cuñado! ¿Tú crees que mi hermana solo la va a hacer cuñado de Spade, ma? Nobita está enamorado de Sizuka Amiga, ¿se te diste cuenta de que Nobita está bien enamorado? Uy, sí, amiga, el precio es de Sizuka Uy, es verdad, vamos a decirle que nosotros queremos ser su dama de amor De Sizuka queremos ser su dama de amor Nobita y Sizuka queremos ser su dama de amor Pero, amiga, ¿qué dicen que sí podemos serlo? ¿Tú crees que alguien se va a interponer en su amor? Encontramos los peces del lago Amiga, ¿se te diste cuenta de ese cocodrilo como está abriendo su boca? Uy, sí, amiga, si quiere comer los peces del lago Uy, no, amiga, vamos a decirle que no se los coma ¿Qué? ¿Lo deja los peces de este lago? Cocodrilo deja los peces del lago Mira, amiga, que no le importa si comió todos los peces de ese lago ¿Tú crees que su cocodrilo los comió? El camino de los dulces mágicos Mamá, ¿se te da cuenta de ese camino? Uy, sí, mi hijita, el camino de los dulces mágicos Uy, mamá, vamos a decirle que nos dejan los dulces No, mira, que ya es demasiado tarde porque ya no hay ningún dulce Uy, sí, mi hijita, hay ayuda ¿Tú crees que alguien no nos quiere dar los dulces? Encontramos a la sirena del lago Mamá, ¿se te da cuenta de esa sirena que está saliendo de ese lago? Uy, sí, mi hijita, no se da cuenta que tiene una cola inmensa Uy, mamá, vamos a llamarla porque yo quiero conocer Sirena, ¿sabes que te queremos conocer? Sirena, ¿sabes que te queremos conocer? Mira, mamá, que no le importa, dice un dios ¿Tú crees que la sirena no nos quiere conocer? La monja que se esconde en el árbol Amiga, ¿sí te diste cuenta de cómo la monja se está saliendo atrás de ese árbol? Uy, sí, amiga, es de la momia porque ahí viene Uy, no, amiga, vamos a llamarla porque yo sí le tengo mucho miedo Amiga, mira que la momia atrapó a la monja Mira, sí ¿Tú crees que la monja se quiere llevar las cosas? ¿Qué pasó, yo me pasó? ¿A qué vive el duende? ¿Y cómo es el duende? Es una cosa chiquitita que me da mucho miedo ¿Qué? Vamos, vamos, vamos ¿Tú crees que Hall pudo rescatar a ese duende que estaba perdido?